No, por eso, ellos dicen que se pueden acercarles, o sea, por calles, ¿no? Sobre el millón de 100 o sobre el millón de 800. ¿Cómo no posibilidades de acuerdo a la administración? Por eso, sobre lo que sea, sobre cualquiera de los dos que quieran. ¿Cómo no necesito el millón de 900 o de 900? ¿Cómo no necesito el millón de 800 o de 900? No, 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 nosotros, ellos se encargan, como ellos se encargan de presionarse en el caso de que van a la administración.